Hola amigos, les saluda tu amiga Adela Aliada. Estoy en la taberna escondida y ya saben, es un restaurante con atención personalizada. Nosotros atendemos previa llamada, previa cita, previa coordinación. La atención de preferencia son los días sábados a partir del mediodía y domingo pues todo el día. Así que los que se animan y los que quieren degustar los ricos platillos, coman bambinos o degustar la comida de la gastronomía. En Casina nos pueden visitar acá en las instalaciones del restaurante La Taberna Escondida que está ubicada en la calle Onix Manzana Gelo de 18, Virgen del Sol. Altura de la cuadra 39 de la avenida Universitaria y 13 de la avenida Los Alizos, a la espalda del Colegio San Juan. Los esperamos, solamente contáctense al 962-29-5651 que con gusto lo atenderemos. O si no le respondemos la llamada, solamente déjenos el mensaje por el WhatsApp que luego le estaremos respondiendo. En el restaurante se prepara con insumos del día, con insumos frescos de calidad. No usamos ningún tipo de condimentos, cuidamos su salud, contamos con los implementos de bioseguridad para así protegernos del virus, de la pandemia. Así es que nos esperamos con el cariño de siempre. Ya saben, La Taberna Escondida es un restaurante con atención personalizada. Nos encuentran en el Google Maps, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en el Facebook, nos encuentran en Twitter. Así que no se olviden, nos esperamos, nos esperamos.